Perdí mi ojo de venada Vamos a presentar China, Bani, Guachivo Al señor Willy y Paderita Que bueno, como pegan con los niños estos cuates La papiroflexia es algo que para los niños es muy complicado Y creo que esta ocasión, pues, Willy nos deseara hacer un buen barquito La papiroflexia es lo que viene siendo conocido En el bajo mundo como origami Porque la china pensó que la palabra papiroflexia no existía Sino que simplemente era origami Y es las figuras que se hacen con papel Willy, pues, fue a estudiar allá en Japón Con mi estimado amigo Ori En bastante tiempo Y bueno, China Sabe muchas figuras y a los niños les va a enseñar esta vez a hacer un barco Así que pongan, agarren su papel y pongan atención a Willy Vamos a hacer tiempo para que Un sombrero, China Es un sombrero Que si lo doblas también puede ser barco Así que niños, vamos a darle ahorita dos, tres ya Ya fueron por su hoja Y ya, para que se pongan a hacer su figura con Willy China, nos vamos Música ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están ahí en casita? El día de hoy nos vamos a divertir en grande, ¿verdad, palerita? Y es porque vamos a aprender a hacer figuras de papel. ¡Muy bien! ¡Un fuerte aplauso! ¡Claro que sí! El día de hoy vamos a aprender cómo se hace un sombrerito para que lo utilicen en su escuela, como mi amiga palerita. ¡Un primero que necesitamos es una hoja. ¿Dónde está la hoja? ¡Muy bien! Generalmente, si no le sale a la primera, podrán utilizar más hojas. Pero como nosotros somos todos unos expertos, solamente utilizaremos una sola hoja. ¿No es así, palerita? ¡Perfectamente bien! Vamos a quitar esto primero y comenzamos. ¿Dónde está tu sombrerito, palerita? ¡Ahí está! ¡Oh! ¡No salió a la primera! ¡No importa! ¡Podrá salir a la segunda! ¡Oh, sí! ¡Perfecto! ¡Vamos a hacerlo otra vez! ¿Aquí? A ver, palerita, ¿me lo muestras para que me acuerdes que no me acuerdo? No, ¿verdad? ¡Vamos a hacerlo una vez más! ¡Claro! ¡Oh! 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 ¡What! Bueno, se acabó el programa. Este, hemos estado produciendo así al 100%. De hecho, hemos 5 cápsulas tuvimos el día de hoy. Creo que son récords. Sí, se pueden a ver varios programas de la televisión. Solo han sido 4. No, 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 déjate de nosotros. Vean a nivel nacional, a nivel local, estatal, federal, como ustedes quieran, vean los programas. Hay muy pocos programas que manejan la producción de cápsulas como la manejamos nosotros. Así que un aplauso para Sheik, la neta, porque es bien rifado. Ya que, la neta, nadie nos dice que estamos bien, pues nosotros mismos nos damos nuestros premios. Un China manda a toda la gente para que... Un saludo para todos los que nos siguen en Facebook y también chequen los videos en YouTube todas las semanas. Y además, sigan mandando su propuesta de hacer algunas cosas. Les juro, les juro que sí lo leemos. Algunas veces, pues, les decimos, no, pues sí nos dan una mentada y pues ni modo, ¿no? Pero qué bueno. Si tienen algún video, creen que ustedes tienen alguna propuesta interesante para la televisión, miren, les vamos a ser honestos. Mándenlo ya hecho para ver qué se puede hacer. Porque no nos... O sea, si nos dicen, no, oye, estaría chido hacer esto, no. Nosotros trabajamos en base a lo que ya está hecho, ¿sí o no? Y aparte, una cosa, una cosa, no, Cris, sean completamente diferentes a todo lo que ven en la tele, ¿no? Sí, algo que nunca se haya visto. Así que, vámonos, regresamos a las chinas. Un saludo para mi stand. Y también para los míos. Gracias, cuídense. Bye. Oye, disculpa. Oye, disculpa. Oye, disculpa. Oye, disculpa. ¿Cómo te llamo, mi amor? Vicente. Mi gaina siempre está cacaraqueando. Ponle un huevo y el agua está cacaraqueando. Mi gaina siempre está cacaraqueando. Ponle un huevo y el agua está cacaraqueando. Hola.